Bueno, en la segunda parte de Interlínea Semanal se integra Fernando Velázquez, Fer, bienvenido. Gracias, gracias. Pues Miguel Márquez con la novedad de que quiere endeudar más al Estado de Guanajuato. Esto sería un escándalo en muchos estados del país, donde Coahuila, Nuevo León están con altísimos niveles de deuda. Podría ser un escándalo también por el puro hecho del contexto nacional. No lo está haciendo, Guanajuato no está tan endeudado, es una deuda manejable, tiene una buena calificación crediticia. Pero además, pues la oposición aquí ahorita que salió deshecha después de las elecciones del 7 de junio y particularmente en la Cámara de Diputados, la presencia de un PRI bastante negociador con Jorge Videgaray al frente, están tomándose con muy buen ánimo la posibilidad de que el gobernador adquiera esta línea de crédito. Hay que decir que obtener la línea de crédito no quiere usar todo el dinero, lo irán usando conforme lo necesiten, 4 mil 200 millones de pesos. Es una buena cantidad, es el presupuesto de Guanajuato solo de 50 mil millones de pesos, es un 10%, poco más del 10% del presupuesto anual. Pero me llama la atención una cosa, ¿para qué quiere el crédito Miguel Márquez? Así es. Bueno, también hay que subrayar una cuestión, hablamos más o menos de duplicar o no la deuda, yo creo que hace falta hacer la precisión, evidentemente el esquema de pagos sobre la deuda que ya se adquirió, que rondan los 5 millones y medio, tiene un esquema de pagos fijo, ese lo seguirán y a la par estarán solicitando. Entonces, habría que ver cómo se va acomodando el monto total de la deuda, cómo disminuye con los pagos, pero cómo vuelve a crecer con los empréstitos que se van solicitando. O incluso, bueno, nada más, sería interesante también explorar la posibilidad, como se hizo aquí en León, en el caso de la deuda, el hecho de contratar la deuda que ya se tenía más, cerca de 400 millones de pesos más, con otra institución bancaria, para lograr obtener un TIE menor, y ahí pagar con intereses menores. Bueno, pues nada más que se vienen épocas difíciles porque los intereses van a ir al alza. Sí, definitivamente. Eso va a ser interesante. Se puede contratar un poco antes de que suban los intereses. Pero a mí lo que me da la atención es para qué quieres el préstamo. Un préstamo resulta interesante cuando te permite aumentar tu capacidad de generación de recursos de tal manera que pagues el propio préstamo y tengas mayores ingresos. Digamos, por ejemplo, un municipio que tuviera pocos medidores de agua potable, que dijera, me voy a endeudar para comprar medidores de agua potable. ¿Proyectos de inversión? Sí, porque un medidor de agua potable te permite cobrar el agua, en lo que vale, quitar las cuotas fijas, y las partidas federales, las participaciones, te premian que seas eficiente cobrando el agua. En el caso de los municipios de Guanajuato, prácticamente todos ya están, sobre todo los principales. O el predial. Incrementar tu recaudación por predial te lo premia las participaciones federales. Entonces, un crédito que te dijera, vamos a hacer un nuevo catastro, un levantamiento, una nueva evaluación del catastro urbano. Bueno, sabes que vas a ir por más dinero, etcétera. Pero aquí, ¿para qué quiere el crédito Miguel Márquez? Veo los proyectos y digo, bueno, Hospital General Regional de León. El inicial, el más oneroso, hasta el recorte que hicieron ayer, es 860 millones para el nuevo Hospital General de León. Que va a terminar costando mil millones a la larga, porque se va a hacer en varias etapas. Bueno, el Hospital General actual está obsoleto, está rebasado. Es una inversión social, no es una inversión productiva. Vale, es muy importante. Se va a hacer un nuevo hospital. Lo primero que tienes que hacer es que para que el nuevo hospital dé mejores servicios que el anterior, va a tener que tener más médicos y más enfermeras y mejores equipos. Y eso te genera un gasto corriente. O sea, el otro día el propio Márquez se quejó de que ya no era necesario construir hospitales, al vuelo de León, que lo que se necesitaban eran más médicos y más personal. Ahí tienes un proyecto que no es productivo, que te va a significar más gasto. Es indudablemente necesario. Se presupone que el gasto corriente que va a utilizarse, por el discurso que se aventó en la última reunión de gobernadores, es con la federación. Federación, necesitamos más dinero. Que es una apuesta bastante reducida. Dinero federal, sí. Una federación que va a haber disminuido sus ingresos. Dinero federal para poder tener más personal médico, porque tenemos infraestructura médica, la tenemos en Guanajuato, pero no tenemos gente que la cubra. Yo creo que el problema es mucho más complejo que solamente tener inversión de parte de la federación. Es un problema que se venía previendo desde hace varios años, desde el sexenio al menos de Juan Manuel Oliva. De hecho, era Héctor Jaime, era secretario de Salud, donde hablaba que no solamente era eso. Hablaba también de la vocación del médico, los especialistas, dónde se están ubicando y que esos médicos vayan a los hospitales recién creados. Hablaba, por ejemplo, un médico cirujano del DF, pues vamos a ver si quiere irse al Hospital Médico de Baltierrilla, por poner un ejemplo, o al Materno de San Luis de la Paz. Ese tipo de variantes son las que hacen más complejo el problema. Chicos, vamos al siguiente rubro. Son 130 millones de pesos destinados para el sistema de movilidad interurbano y metropolitano en la segunda etapa. Llegarían autobuses ecológicos desde los pueblos del Rincón hasta Guanajuato Capital, haciendo uso de los terrenos que se tenían para el tren interurbano. Es decir, el derecho de vía que se adquirió de León particularmente, porque no hay derecho de vía de Purísima León, lo hay de León hacia Celaya. Entonces, habría una ruta muy pequeña de la que se está refiriendo si esto refiere que iría a Guanajuato. Realmente no es la gran ruta. Queda muy inconcluso. No entiendo ni siquiera por qué segunda etapa. O sea... Me imagino que hablan de la primera con el derecho de vía que ya se tiene adquirido de este proyecto. Pero 130 millones de euros para eso no va a anotarse. No, es que realmente es para... Tomando en cuenta la cantidad de la deuda, digamos, es de los proyectos más pequeños, que ahí sí se podría calificar de cierto modo como productivo. Digo, conectas un área muy, muy pequeña. Pero no para el gobierno. Productivo no para el gobierno. No, pero para la gente del área, por lo menos. ¿Quién lo va a operar? Tienen que operar privados, ¿no? Tiene que concesionarse. Tiene que concesionarse. El gobierno pone quizás el derecho de vía y lo adecua, pero luego los camiones los van a operar privados, que van a hacer el negocio, ¿no? Le puede servir mucho a las empresas, le puede servir mucho a los estudiantes, pero si no es un modelo integrador total, como los 130 millones no son suficientes, no detona una competitividad alta, es un parchecito, es un jurita. O sea, a mí la impresión que me queda de todas las cosas es que metieron un montón de requerimientos que andaban por ahí sueltos. No lo veo estratégico, ese es el problema. No está encauzado hacia un... O que esté transversalizado. Sí, un gran proyecto, si tú me dijeras, a ver, una carretera que cruce el Estado en tal sentido y que va a aportar muchas cosas. No sé, bueno, la federación está invirtiendo en la Salamanca, León, etcétera. Pero algo que detone, ¿no? De manera importante. Veo muchas prioridades cruzadas, sociales, económicas... ¿Qué le encanta los reyes? Bueno, pues te vas a extender todavía más. El eje metropolitano es una cantidad de dinero irrisoria, va a alcanzar por unos cuantos kilómetros para liberar algún derecho de vía. Bueno, y realmente, pues llama la atención, también hay 200 millones de pesos que se van a destinar para la construcción del eje metropolitano León Silao. A ver, cada año la Comisión Metropolitana, el fondo, el FIMetro, invertía 300 millones de pesos. ¿Cuánto se ha avanzado con esos 300 millones? Realmente muy poco. No se van a notar, no van a conectar como anjilla con el puerto interior. Digo, si tú me dijeras, el préstamo es para construir completo el eje metropolitano, que le hace mucha falta a León, que le hace mucha falta al puerto interior. Bueno, vale, ¿no? Está bien. Ahora hay un dato que a mí en lo personal me parece más, todavía más difícil de entender. Lo de seguridad. Son 100 millones para los municipios, 26 municipios que no tienen derecho a su exemun. El equipamiento. Pero hay uno más. Yo creo que si te extrañaste con los demás, yo creo que está más. 2.500 millones de pesos para infraestructura de reconstrucción de tejido social, que consiste en obras de tipo social, deportivas y educativas. Es decir, el eje de calidad de vida que estableció el gobierno. Bueno, históricamente eso se ha hecho con recursos propios. No, porque la CEDESHU tiene la dependencia que mayor... Ahí entran recursos federales de la CEDESOL, en este caso también de... Vamos, de la CEDESHU se desprenden dos. Bueno, pues si tú me dijeras, ya hay un estudio, o sea, hizo primero que nada un estudio que habla de que hay la necesidad de regenerar el tejido social con tal tipo de obras. Pero si nomás es un concepto sacado de la manga. Muy abstracto. O sea, es que no... Entonces, ¿en qué colonias, en qué ciudades, en cuántas en León? O sea, se me hace mucho dinero para no tener un asunto muy, muy preciso. Los planos detallados de la casa que quieres construir antes de ir al banco a solicitar el crédito, ¿no? Porque si te dan el dinero y te lo ponen en tu cuenta, pues sí te lo gastas. Ah, no, de que siempre va a haber gastos que hacer. El problema es ese que mencionas. Una deuda se supone que es una herramienta que es bastante aprovechable cuando ya tienes un plan estratégico bien articulado y sobre todo que conjunte las diversas áreas, las diversas necesidades y se utilice todo el recurso para atender el, no sé, el principal o los dos principales problemas que tiene la entidad. En este caso yo lo que veo son como tiros aislados, ¿no? De un gobierno que prácticamente es como si hubiera pasado a cada una de las dependencias. A ver, tú, ¿qué necesidades tienes? No, pues esto, esto, ¿no? Y tú... Y así, pues, se llegó a un monto de más de 4 mil millones de pesos, prácticamente va a duplicar la deuda que tiene el Estado. También cabe mencionar que Guanajuato todavía no... Bueno, la duplicaría si de plano no paga nada de lo que debe actualmente y hace uso de todo. Bueno, ahorita... Pero no, mi crítica no es decir no, no, endeudate, pero endeudate con un proyecto estratégico que impacte de manera decisiva al Estado, que impacte regiones importantes del Estado, ¿no? No veo que en la reunión de tantos objetivos haya un proyecto estratégico, es una suma de necesidades. Y digo, vas a tener el dinero... Como que se pidió el dinero para tapar agujeros en los próximos años si hay bajas... Suponiendo que la federación te baje las participaciones. O sea, que las participaciones son la fuente de pago y de repago. El ramo 28. Es interesante porque también la propia ley permite que haya esta incertidumbre cada que un gobierno se endeuda, ¿no? La deuda pública se supone que debe ser utilizada en inversiones productivas públicas, ¿no? Pero ese término ya se... se deja libre al vendrío de los funcionarios locales que, bueno, pueden considerar el pago de nómina o lo que sea como una inversión productiva. En este caso es lo que estamos debatiendo. ¿Qué tan productivo o no son los proyectos a los cuales va a ser destinada esta deuda? Y bueno, finalmente, como menciona Arnoldo, el principal fuente de ingresos para pagar este tipo de cosas son las participaciones federales que también es algo que a la larga con el pronóstico que se tiene pues parece que no va a ser tan fácil conseguir la misma cantidad. Pero más es meterle más dinero a un equipo que no ha mostrado su eficiencia. O sea, hay muchos secretarios, muchos titulares de dependencias cuestionados por unas cosas o por otras. El propio Juan Ignacio Martín Solís por su proclividad a retener los recursos por quítame estas pajas y no darles a los funcionarios su flexibilidad. Isabel Tinoco por no saber fiscalizar y ser un absoluto cero a la izquierda vas a tener más dinero para gastar sin tener un control eficiente. El tándem de Héctor López de Héctor Jaime Ramírez Barba que ya se fue y Diego Sinoe que va llegando que todavía no muestran la capacidad para administrar bien ni el presupuesto que tienen menos un excedente. Seguridad pública ¿quién lo va a manejar? El gran problema de los municipios que tienen subsemón es hacer la tarea de armar bien los expedientes para ir por los recursos a México. Los municipios que no tienen subsemón no pueden hacer eso. ¿Cómo les vas a soltar el dinero? Así, ahí te va tu cuenta para que compres cartucheras y chalecos antibalas ¿quién se va a poner a hacer la tarea de validar que efectivamente el dinero se gaste de forma eficiente? Entonces, me parece que esto podemos, lo que ahora se ve como muy tranquilo por la inexistencia de la oposición en Guanajuato que en los últimos años ha estado echando un desastre, puede convertirse en algo delicado a la vuelta de los años. Tener ahí un montón de dinero disponible en una época complicada financieramente para poder tapar agujeros sin tener una estructura eficiente de gasto y de fiscalización. Yo creo que ahí es donde entra el papel de los diputados. Papel nulo, van a aprobar esto en su última sesión cuando les preocupa más el bono de retiro. Me imagino que es unas por otras. Bueno, por lo pronto para este año Yo creo que Marquez lo que quiere es aprovechar la buena relación que tiene con Videgaray y evitarse el dolor de cabeza que puede significarle Santiago García relativamente. Y que ahí todavía tiene varios matices. Yo nada más para cerrar esto, paradas para este 2015 entre 300 y 400 millones serán utilizados. En caso de que ya se le apruebe inmediatamente hacen uso de 300 entre 300 y 400 millones de pesos ya para empezar a invertir este dinero o a gastarlo dependiendo del término. El papel de los diputados me parece importante porque al ser esta una línea de crédito que vendrá para los próximos tres años año con año deberán de estar justificando cuánto van a meter cuánto van a utilizar de esta línea de crédito. Ahí es donde tendría que estar los diputados muy atentos para ver precisamente la justificación de estos empréstitos. Si para el 2016 van a solicitar 500 millones de pesos bueno, esos 500 millones a dónde van son proyectos de inversión son proyectos establecidos productivos van a tener un impacto social de qué magnitud de entrada pues tendrán que aprobar el del hospital y de ahí ya son 850 millones de pesos. Entonces, esto para el presupuesto del 2016 2017 2018 ¿cómo estará fluctuando esta deuda y cómo se estará utilizando? Aunque yo creo que el papel de los diputados debería desde antes digo, desde esta cámara bueno, no se espera que vaya a ser una revisión muy a fondo pero por el nivel de deuda que se asume sí debería tener ya desde ahorita empezar estos cuestionamientos que tú estás haciendo y de incluso para la propia contratación de la línea de crédito pues transparentar la información licitar para ver qué institución financiera te puede dar las mejores condiciones y anualmente claro que va a ser una obligación o al menos así lo establece la ley de contabilidad gubernamental que desglose peso por peso cómo está siendo ejecutada esta esta deuda pero yo creo que lamentablemente no se va a hacer el análisis que debiera corresponder a la deuda que quiere contratar en este momento y en los que vienen la mayoría panista creo que en este caso va a ser arrolladora no ve una oposición la mayoría la oposición y la priista y todos ve una oposición muy sensible una bancada priista que en este momento pudiera ser todavía muy activa en el tema para las próximas legislaturas es reducida y aparte dividida entonces no veo por dónde se pueda poner al menos una correcta fiscalización y revisión de los emprésticos que se vayan a solicitar en los próximos años bueno va a sacar su prestado Márquez no hay duda pero vamos a ver qué pasa con él bueno cerramos el tema y déjenme nada más decirles que Carlos Amarripa está tuiteando la captura del responsable del homicidio de Luis Gerardo de perdón de Yunuem Yunuem Salvador Barrientos y el autor es Luis Gerardo Ramírez Pérez alias El crisis fue detenido en la ciudad de León y será consignado a un juez penal esto lo tuiteó Carlos Amarripa hace 15 minutos lo capturaron este bueno como siempre la Secretaría de Seguridad Pública y la y la Policía Ministerial hay fotografía del presunto responsable del homicidio de Yunuem Salvador Barrientos El Pollo lo está anunciando Carlos Amarripa no sabemos más detalles la mecánica de los hechos pero hay un detenido vamos a ver cuál fue el móvil correcto bueno pues hasta aquí llegamos con la revista informativa de la UNA gracias a mis compañeros Javier Bravo Fernando Velázquez también a Denise Hernández que participó aquí en los momentos antes nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas aquí en revista de la UNA muchas gracias soy Arnoldo Cuellar disfrute su fin de semana